¿Podemos? Muy buenos días con todos vamos a dar inicio a la sesión del día del día jueves el curso de cálculo en variedades ¿sí? si tú quieres creo que sí ¿sí? ya entonces muchísimas gracias a todos los presentes Ollane gracias entonces bueno como mañana que es viernes, solo está mi curso ¿ya? entonces mañana lo vamos a hacer de manera virtual ¿de acuerdo? porque mañana solo está planificado mi curso de 8 a 10 ¿sí? entonces lo hacemos virtual muy bien entonces vamos a ver qué es el álgebra exterior ya o el álgebra de las P-formas ¿sí? y entonces bueno primero vamos a definir vamos a definir algunos conceptos como por ejemplo es antisimetrizar un tensor simetrizar un tensor la delta de Kronecker para luego poder ya definir qué es una P-forma ¿ya? entonces bueno esto también más o menos lo vimos en la primera parte del curso pero me tocó explicarlo muy rápido y no me siento satisfecha entonces yo quería entre hoy y mañana pegarle una buena revisión a la teoría del álgebra exterior entonces primero necesitamos conocer el concepto de simetrización y antisimetrización ya nos interesa sobre todo la parte de antisimetrización de un tensor luego vamos a ver la delta de Kronecker generalizada ya y una vez vista la delta de Kronecker generalizada podemos definir ya que es una P-forma que por si acaso Santiago le llama un K-tensor alternante ¿ya? para mí alternante es antisimétrico o mejor dicho totalmente antisimétrico ¿ya? entonces básicamente ya tiene que ver con esta parte de teoría de antisimetrización para poder saber qué es un tensor antisimétrico ¿ya? recuerden que para mí los tensores son R-contravariantes S-covariantes entonces cuando Santiago dice un K-tensor ya es porque es cero contra variante K-covariante ¿ya? una especie de uno forma pero con K-índices bueno pues después de esto o sea yo espero hoy alcanzar a ver esto estos tres estos tres puntos ¿ya? para mañana poder definir lo que yo llamo el producto exterior que Santiago le llama el wedge product ¿ya? ¿es lo mismo? ¿no? y por último quisiera ver la generalización de la diferencial de una función entonces queremos definir la diferencial de una P-forma ¿ya? ok entonces estas las últimas son operaciones operaciones sobre las P-formas ¿ya? y listo entonces a ver empecemos vamos con simetrizar y antisimetrizar ¿ya? entonces supongamos que tengo un tensor T que es R contra variante S co variante bueno un tensor si aquí pongo M estoy diciendo sobre una variedad diferenciable entonces entonces esto va a ser un campo de tensores ¿de acuerdo? ya porque fíjense que aquí no estoy poniendo espacio vectorial estoy poniendo variedad diferenciable entonces bueno muchas veces los que trabajamos bastante con tensores ya a un campo tensorial le llamamos tensor y ya está ¿sí? es como a un campo vectorial pues llamarle vector pero todos sabemos que es un campo vectorial ¿de acuerdo? entonces esto es un campo tensorial ¿ya? y si yo escribo esto automáticamente en mi cabeza tengo que pensar localmente localmente cojo una carta local de coordenadas que esté en el atlas de la variedad diferenciable entonces si a mí me dan esto de aquí si me dicen sea un tensor un campo tensorial de tipo RS sobre una variedad diferenciable mi cabeza automáticamente piensa ¿ok? entonces le puedo descomponer o le puedo escribir como una combinación lineal de recuerden estas son funciones diferenciables en el abierto U ya estos son los pesos de la combinación lineal sería contra variante vector entonces aquí tengo que poner bueno voy a usar esta anotación para no tener que escribir tantos parcial de X super alfa ya a ver alfa R producto tensorial de X beta 1 y así hasta de X beta S ok ya entonces bueno anotación ya esto quiere decir esto ¿sí? ok entonces automáticamente pienso que entonces mi tensor o mi campo tensorial se puede descomponer de esta manera ya para de tal forma que si si lo evalúo en un punto P ya entonces ahora sí esto es un tensor en el espacio vectorial plano tangente entonces esto ahora ya sí es un tensor en el espacio vectorial espacio tangente AP AP en M ya entonces este tensor se puede escribir con todo esto igual evaluado ahora sí en el punto E P ya y aquí debería de poner que si estos son los campos coordenados los campos de vectores y unas formas coordenadas pues aquí sería la base exactamente evaluada en el punto P ya y aquí obviamente evaluado en el punto P entonces aquí es una función diferenciable y en cambio como aquí ya estoy tomando un punto P fijo ya estos son reales ¿sí? ¿de acuerdo? ¿sí? ok entonces ya simetricemos ¿sí? este decirme que esto de aquí varía en función de P ¿ya? ¿por qué? porque como es un campo tensorial todavía no lo estoy evaluando en ningún P aquí sí lo estoy evaluando en un P entonces sería T tal que a cada M le hace corresponder un tensor ya en el fibrado de los tensores de tipo RS sobre la variedad diferencial ¿sí? entonces este P ya es el de abajo pero si yo hago que P varíe ¿ya? entonces todas estas componentes de aquí van a ser distintas en función del valor de P ¿sí? por eso digo que esto en realidad es una función diferenciable en U porque para cada punto P en U me da un escalar ¿sí? y estos son los campos coordenados tal que pues a parcial sub alfa I ya lo que hace es que a cada punto P ya le asocia el campo el vector coordenado en el punto P entonces en el momento en que yo aquí ya digo a ver voy a fijar P entonces aquí tengo que coger los vectores mientras y mientras tanto esto son campos de vectores ¿sí? ¿de acuerdo? ¿verdad? sí entonces si quieres hacemos así a ver y ya ahí está ¿listo? y aquí sería P sub cero fijo y todo en U ¿ya? o sea todo en U aquí este P cero está en U ¿por qué solo en U? porque aquí todavía no pero aquí estoy trabajando localmente con una carta local de coordenadas entonces cada vez que cojo unas coordenadas y uso las bases entonces estoy trabajando localmente estoy trabajando solo en U no todo en U ¿esta es la izquierda? ¿esta? no, no o sea bueno yo lo pongo así ¿vale? ¿sí? es el tensor T entonces yo lo que estoy escribiendo es este tensor de aquí ¿ya? entonces este campo tensorial este campo tensorial todavía no lo estoy evaluando en ningún punto y como todavía no lo estoy evaluando en ningún punto esto es una función diferenciable ¿ya? que a cada punto P de U le otorga una constante ¿sí? y de nada aquí tenemos las unoformas coordenadas coordenadas ¿ya? que serían las diferenciales de X y Y pues también en cada punto de la variedad ah no mentira aquí perdón le otorga un diferencial parcial Y evaluado en P claro entonces aquí como esto es un campo de vectores coordenado y esto es un campo de covectores coordenado ¿ya? como para construir estos campos necesito tener una carta local de coordenadas y trabajar sobre la carta local de coordenadas entonces estos campos de vectores también solo están definidos en puntos de U ¿ya? por eso localmente ya esta expresión de aquí se me verifica siempre para cualquier punto en U ¿de acuerdo? ¿sí? y bueno y este de aquí bueno es eh habíamos dicho que para calcular esto se puede demostrar deberían de saber demostrarlo que esto es exactamente eh T evaluado en los elementos adecuados de la base ¿ya? así es como se calcula ¿de acuerdo? ok entonces quiero definir la simetrización y la antisimetrización del índice T ok a ver entonces se define la simetrización de T en a K pongamos índices covariantes ya a ver déjenme ver la anotación a ver un segundín por fin ¿qué hora es? ¿qué tal estamos de tiempo? más o menos eh bueno si no a ver uy creo que estoy sin batería a ver si no vamos a decir venga es el tensor y lo vamos a definir localmente ¿vale? es el tensor llamémosle S sub K T ¿ya? tal que bueno es el tensor con misma del mismo tipo de T también es un tensor de tipo RS bueno el campo tensorial ya campo tensorial eh le denotamos así tal que para una base coordenada eh dada sus componentes ya son los siguientes entonces como es un tensor de de tipo RS para poder definir eh este tensor lo que voy a hacer es voy a decir como son las componentes de eh R contravariantes y S covariantes porque ya si consigo saber quienes son estos pesos en la combinación lineal entonces T me va a quedar totalmente determinada ¿no? por linealidad en todas las componentes del tensor entonces básicamente esto es sumatoria con eh sigma una permutación de y como es en K índices ya me voy a ir a beta mmm i sub 1 hasta beta i sub K a ver esperen ay bueno no importa tengo denme un segundín ¿sí? que quiero poner bien la anotación necesito acceder a al documento que les mandé no ayer sino antes de ayer porque esto todavía es cálculo tensorial es una herramienta que necesitamos de cálculo tensorial para aquí estás a ver tintirín fibrado aquí 1 sobre J permutaciones de 1 M ya 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 me iba a complicar con la con la anotación ya entonces lo que vamos a hacer es bueno como estoy simetrizando en K índices ya voy a hacer aunque esto hay gente que que lo pone ya depende del autor y hay gente que no esto solo es un ¿cómo se llama? un rescalamiento ¿vale? se podría quitar entonces es la sumatoria de como estoy simetrizando en K índices covariantes entonces los índices de arriba no cambian ¿ya? y ahora me voy a ir desde beta 1 hasta beta J ¿sí? me quedo por aquí en medio antes de llegar a S y voy a empezar a partir del índice beta J hasta K índices más ¿de acuerdo? y aquí ya termino con el índice S décimo ¿sí? entonces aquí si ven estos son K índices covariantes ¿de acuerdo? y lo que vamos a hacer es no vamos a poner desde 1 hasta K sino que vamos a poner una permutación desde 1 hasta K entonces si yo hago esta permutación fíjense que es J más un número desde 1 hasta K J más un número desde 1 hasta K que no puse antes ¿ya? entonces esto de aquí ya va a ser todas las permutaciones posibles de los índices desde beta J más 1 hasta beta J más K ¿ya? y aquí lo que tengo que poner es una sumatoria de sigma donde sigma es una permutación de los índices desde 1 hasta K diga ¿puedes afinar un poquito más tu pregunta? ¿qué es lo que no entendiste exactamente? por favor ¿por qué 1 sobre K? ¿pero es la misma persona o es otra persona? ah ya ok entonces ¿por qué 1 sobre K? pues porque ¿cuántas permutaciones hay de K elementos? a ver ¿cuántas permutaciones hay de K elementos? ¿cuántas hay? de K elementos entonces no se pueden repetir ¿no? repetir los elementos ¿ya? todavía no 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 he obtenido respuesta ¿cuántas permutaciones hay de K elementos? K factorial ¿de acuerdo? entonces hay K factorial ¿saben demostrar por qué hay K factorial? ¿por qué lo que hacemos es dime? ¿pero entonces cómo va a ser de K y eso? ya si ya llego ya llego ¿sí? entonces ¿saben demostrar esto? deberían ¿ya? eso se aprende una vez y ya no se olvida nunca más ¿cierto? si es que tuvieron un súper buen profesor como lo tuve yo ¿ya? entonces básicamente tengo que coger K elementos y ponerlos en orden ¿sí? ya tengo que construir sucesiones entonces para el primer puesto ¿cuántas posibilidades tengo? tengo K posibilidades para el segundo puesto ¿cuántas posibilidades tengo? K menos uno y para el tercer puesto K menos dos y cuando llegue al K esimo puesto ¿cuántas opciones voy a tener para elegir al último elemento? uno ¿ya? ahí tengo todas mis permutaciones y esto también es lo mismo que hacer un árbol ¿no? aquí pongo a ver para el primer elemento tengo K posibilidades para el segundo en cada uno de estos no puedo escoger el que ya escogí aquí si aquí escogí el primero entonces me salen n menos uno ramificaciones donde van a estar desde el segundo hasta el K si aquí escogí el segundo como primer puesto entonces para segundo puesto voy a poder elegir el primero el tercero el cuarto y así ¿ya? entonces aquí tengo K y desde este K me salen K menos uno ramificaciones y luego K menos dos y así hasta que ya elegí el primero el segundo el tercero el cuarto llego a la última posición solo me queda una posibilidad ¿de acuerdo? ok entonces ya entonces para ver o sea este si quieres lo pones y si no no insisto ¿ya? pero para ver por qué tiene sentido poner uno sobre K factorial ¿ya? solo con simetrización vamos a ver por ejemplo supongamos que supongamos que tengo un tensor que es de tipo 0,2 ¿ya? o un campo tensorial entonces T tiene coordenadas alfabeta ¿ya? y ahora simetricemos ¿sí? en los dos índices de abajo y aquí pongo alfabeta ¿de acuerdo? entonces en teoría es uno sobre dos factorial ¿ya? por definición y ahora permutaciones de alfabeta permutaciones de alfabeta la identidad y beta alfa no tengo más ¿de acuerdo? entonces aquí tengo que poner a ver tengo que permutar el primer y el segundo índice y todos los demás quedan igual entonces esto se escribe así ¿de acuerdo? ¿ya? ahora supongamos que T es simétrico si T es simétrico vimos con el ejemplo de la métrica que entonces T alfabeta es igual a T beta alfa que es lo mismo que decir que T de parcial alfa parcial beta es igual a T de parcial beta parcial alfa porque es simétrico ¿de acuerdo? y entonces aquí me queda uno sobre dos factorial ¿ya? y si asumo que T es simétrico entonces me va a quedar T alfabeta más T alfabeta y al final voy a conseguir T subalfabeta entonces ¿de dónde viene este dos factorial? pues porque si mi tensor es totalmente simétrico en todos sus índices ¿ya? ya no sólo en dos índices sino en K índices si este bicho si este tensor T es simétrico en todos sus índices entonces estoy sumando K factorial veces el mismo valor como estoy sumando K factorial veces el mismo valor dividido para K factorial ¿ya? me sale justo la componente que del tensor original ¿cuándo? simetriz si es que el tensor es simétrico entonces esa es la motivación ¿sí? ¿sí? ¿el que preguntó? ok excelente ok entonces esto tiene una notación ¿ya? en vez de poner claro este es el nombre del tensor en forma intrínseca como función multilineal aplicación multilineal la 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 pero si yo quiero decir a ver es que no quiero el tensor T sino que lo que quiero es el simetrizado en K índices covariantes del tensor T entonces lo que hacemos es usamos esta notación ¿ya? y si aparece entre paréntesis si aparecen entre paréntesis tensores o sea índices es porque no estoy trabajando con el tensor original T sino que estoy trabajando con la parte simétrica de estos índices ¿ya? entonces por ejemplo ¡ay! a ver si acaso llega alguien tarde pongamos aquí seguimos con viernes o sea mañana virtual ¿ok? ok entonces más ejemplos ¿ya? tomemos un tensor que es dos contra variante y tres covariante ¿ya? entonces este tensor de aquí ¿qué le puedo hacer? pues yo tengo el tensor bueno el tensor en notación tensorial sería alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 beta 3 entonces ¿qué puedo hacer aquí? yo puedo simetrizar en los índices contra variantes por ejemplo o entonces esta ya sería voy a simetrizar en ya sé que definí solo para índices covariantes pero o sea obviamente ya podemos simetrizar también en índices contra variantes ¿ya? entonces yo aquí estoy simetrizando los dos índices de arriba del tensor T y me estoy quedando con un nuevo tensor ¿ya? que es simetrizar estos dos índices pero también puedo simetrizar ¿ya? en por ejemplo dos índices o bueno venga los tres índices de abajo entonces eso lo escribiría así beta 1 beta 2 beta 3 y ahí estoy simetrizando los tres índices de abajo pero también puedo simetrizar dos índices abajo y ya más no puedo simetrizar pero aquí además tengo tres posibilidades por eso es buena la notación entre paréntesis porque si se dan cuenta yo aquí puedo o bien simetrizar los dos primeros índices y el tercero no o bien simetrizar los dos últimos índices y el tercero no o bien puedo simetrizar el primer y el segundo índice ¿ya? y el tercer índice perdón entonces para decir no voy a simetrizar con el del medio solo quiero simetrizar el primero y el tercero ya se usa esta notación ¿de acuerdo? ok entonces veamos quienes son las componentes de este nuevo tensor esto sería como estoy simetrizando en dos índices uno sobre dos factorial y ahora tengo que sumar los índices de abajo no cambian y lo que tengo que sumar es las componentes ¿ya? de T cuando hago permutaciones en los índices de arriba entonces la permutación ¿cómo se llama? identidad y la única otra que existe ¿ya? entonces esto sería la parte totalmente simétrica contra variante de T ¿por qué totalmente simétrica? porque estoy simetrizando todos los índices contra variantes ¿ya? en este caso este nuevo tensor tiene estas componentes que si necesito calcularlas usando T entonces lo que tengo que hacer es los índices de arriba no cambian no cambian no cambian claro y ahora ¿qué pasa? que tengo tres factorial permutaciones ¿ya? entonces aquí debería de poner tres factorial componentes de T un 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 dos tres cuatro cinco y seis y abajo todas las permutaciones posibles de beta uno beta dos beta tres bueno pues primero la identidad ahora solo cambio o cambio todas cambian de puesto entonces beta dos beta tres beta uno beta tres beta uno beta dos ¿ya? y ahora solo dos cambian de puesto entonces cambio beta uno y beta dos y beta tres le dejo igual solo dos cambian de puesto dejo beta dos fijo beta tres y beta uno se intercambian y dejo beta tres fijo entonces ah ese es este me falta dejo beta uno fijo y cambio beta tres y beta dos ¿ya? ok pues este de aquí sería la parte totalmente simétrica de covariante de t ¿ya? ¿por qué totalmente simétrica? pues porque estoy simetrizando en todos los índices covariantes pero ahora ya esto ya aquí ya no estoy calculando la parte totalmente simétrica ni covariante ni contravariante aquí sería uno sobre dos factorial alfa uno alfa dos y beta tres quedan fijos ¿ya? y el que cambia sería beta uno y beta dos las permutaciones de beta uno y beta dos son beta uno beta dos beta dos beta uno ¿sí? y así y entonces esto en realidad es la anti simetrización no mentira la simetrización simetrización de T en en sus dos primeros índices covariantes ¿ya? así es como se llama eso y bueno ya estos me imagino que ya saben lo que tienen que escribir ya esta sería la simetrización de T en sus dos últimos índices covariantes y este sería simetrización aquí puse simetrización de T en su primer y tercer índice covariante ¿ok? ¿de acuerdo? entonces bueno por ahí pues podemos hablar de tensores simétricos tensores simétricos en no sé qué índices tensores totalmente simétricos en no sé qué en todos los índices de arriba en todos los índices de abajo pero bueno más me interesa que veamos antisimetrización entonces si se han quedado con la idea de simetrización ¿ya? entonces hablemos de anti porque eso es lo que vamos a trabajar antisimétricos con tensores antisimétricos totalmente antisimétricos en todos sus índices covariantes entonces antisimetrización de T en sus en K índices covariantes entonces de nuevo recuerden ya lo mismo que defino para índices covariantes puedo definirlo para índices contravariantes y de nuevo pues se usa a ver pues quiero definir en K índices ya igual sigue siendo un tensor de tipo RS ¿sí? y necesito para definir este tensor pues necesito decir quiénes van a ser estas componentes ¿sí? y estas componentes van a ser exactamente las vamos a construir exactamente igual que para simetrización a ver ya es la hora un segundo J más Fika ya termino a ver IRS ya ok solo doy esta definición ya ok entonces es exactamente lo mismo como pueden observar solo que aquí hay que poner el ¿cómo es? ¿qué se llama? el signo de la permutación o sea que si es par si se puede escribir con un número de ciclos par entonces es simétrica y si se puede escribir con un número de ciclos sin par entonces es 1 o menos 1 ¿ya? aunque yo tengo otra manera de saber si es que me da 1 o menos 1 ya les voy a dar mi truco ¿sí? entonces o sea de nuevo usamos una notación para no tener que escribir a sub k de t y tener que adivinar cuáles son los índices donde voy a permutar ya esto esta definición es equivalente a poner t con componentes desde alfa 1 hasta alfa r y aquí me voy desde beta 1 hasta beta j y para indicar voy a antisimetrizar en estos k índices ya se pone así pura notación ¿sí? ok entonces seguimos a las 9 gracias gracias ya muy bien ya entonces vamos a hacer otro ejemplo sí pero ahora vamos a por ejemplo antisimetrizar este mismo tensor 2 contra variante ya 3 covariante si pongo m aunque diga tensor es campo tensorial ¿de acuerdo? ya y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah entonces vamos a ver quién es cuáles son las componentes del tensor antisimetrizar en los dos índices de arriba beta 1 beta 2 beta 3 bueno pues por notación es el tensor antisimetrizo los dos índices de arriba ¿ya? y vamos a ver entonces cómo calculo esto ¿sí? y vamos a antisimetrizar por ejemplo en los tres índices de abajo entonces aquí no hay ambigüedad ya sé que tengo que antisimetrizar ya en los tres índices de abajo entonces eso lo voy a poner así ¿ok? entonces veamos quiénes son estos componentes ¿ya? aquí sería 1 sobre 2 factorial de los índices de abajo no cambian ¿ya? ¿ya? ¿ok? y los índices de arriba serían pues la permutación trivial ¿sí? que es par manda alfa 1 a alfa 1 y alfa 2 a alfa 2 desde el el original alfa 1 alfa 2 no estoy haciendo ningún cambio ¿ya? entonces este es de es es una permutación par y como es una permutación par tiene signo positivo aquí va más pero aquí ahora voy a hacer alfa 2 alfa 1 pues obviamente aquí tengo una permutación impar porque desde alfa 1 alfa 2 hasta alfa 2 alfa 1 hago un solo cambio entonces permutación impar bueno así es como yo les miro el signo a las permutaciones ¿ya? ahora van a ver un poquito mejor y esta de aquí ¿ya? es lo mismo que hemos escrito allá arriba pero hay que tener cuidado ¿ya? porque hay que ver si es que tengo que poner más o menos ¿de acuerdo? entonces eran 6 posibilidades 1 2 3 4 5 y 6 posibilidades la primera es alfa 1 alfa 2 alfa 3 no he hecho nada par la segunda va a ser beta 2 beta 3 beta 1 entonces para saber si es una permutación par o impar yo hago lo siguiente necesito llegar a beta 2 beta 3 beta 1 veamos cuántos pasos doy ¿ya? el primer paso va a ser voy a cambiar beta 2 por beta 1 ¿ya? y todavía no he llegado a mi objetivo ahora voy a cambiar beta 1 por beta 3 y ahí llego entonces ¿cuántos pasos tengo que dar desde aquí hasta aquí? tengo que dar 2 hago intercambio 2 2 elementos y luego vuelvo a intercambiar 2 elementos eso quiere decir que esta permutación es par ¿vale? y aquí ahora voy a tomar beta 3 beta 1 beta 2 veamos si esta permutación es par o impar ok entonces ¿qué hago? cuento y digo estoy en beta 1 beta 2 beta 3 y quiero llegar a beta 3 beta 1 beta 2 vale pues primero intercambio beta 3 con beta 1 me queda beta 3 beta 1 beta 2 todavía no he llegado a a ver ah no intercambio estos dos ¿ya? entonces beta 2 beta 1 todavía no he llegado aquí ahora intercambio beta 2 con beta 1 y ya llegué o sea que también es par ¿ya? y ahora voy a tomar las que dejan un elemento fijo entonces por ejemplo beta 1 beta 3 beta 2 ya rápidamente se ve que para ir de beta 1 beta 2 beta 3 a beta 1 beta 3 beta 2 solo tengo que intercambiar beta 3 y beta 2 solo he hecho un paso entonces es permutación impar ¿ya? y así ¿sí? si dejo beta 2 fijo e intercambio beta 3 beta 1 solo solo necesito dar un paso para ir de la original a la nueva permutación entonces es impar y así y ahora voy a dejar beta 3 fijo ¿ya? y este es negativo por tanto ¿vale? ok bueno esto es antisimetrizar y algo hay si me ha ocurrido algo he pensado ay les voy a contar esto y ya me olvidé bueno pues nada ya no me acuerdo si me acuerdo ahí les les comento ¿vale? o bueno sí 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 vamos a hacer un ejercicio ya para entender bien las permutaciones ¿sí? ejercicio entonces el ejercicio va a ser a ver bueno hay una definición en realidad bueno a ver venga esperen es totalmente simétrico entonces nada pero eso es todo no, no nada más ya le voy a pensar mejor esto más bien ahora vamos a ver porque además necesito al menos definir que es una P forma vale entonces ahorita vamos a definir la delta de Kronecker generalizada de de orden pongamos de orden K ya todos sabemos cuál es la delta de Kronecker en general que es 1 si alfa es igual a beta y 0 en los demás casos vale pero esta es la que ya conocemos ya ahora yo quiero definir la delta de Kronecker de orden K ya alfa 1 hasta alfa K y beta 1 hasta beta K pueden ser números desde 1 hasta N porque recuerden que estos son índices si estos son índices entonces los índices van desde 1 hasta N o M perdón dimensión de la variedad diferencial tal que dimensión de la variedad diferenciable es el ¿ya? entonces todo eso son numeritos ¿sí? ok entonces ¿cómo se define esto? sería 1 si alfa 1 hasta alfa K es permutación par de beta 1 hasta beta K sería menos 1 si alfa 1 hasta alfa K es permutación impar de beta 1 hasta beta K y 0 en los demás casos ¿vale? entonces intentemos entender la delta de Kronecker ¿ya? entonces por ejemplo ¿cuánto vale tau de alfa 1 hasta alfa K y esperen esperen bueno ¿o qué relación existe entre bueno aquí da igual si pongo los alfa arriba y los beta abajo y luego aquí escribo lo contrario pero bueno a ser consistentes con la notación ¿vale? pongámosle alfa arriba beta abajo ¿ya? si este vale lo que sea ¿cuánto vale alfa 1? ¿ya? y aquí tengo alfa i alfa j alfa k ¿cuánto vale o qué relación existe entre estas dos deltas de Kronecker? por ejemplo pregunto y otra cosa sería imagínense que tengo alfa 1 y aquí tengo por ejemplo gamma y aquí tengo gamma alfa k y beta 1 hasta beta k bueno ¿qué relación existe entre la delta de Kronecker entre estas dos deltas de Kronecker de arriba? ¿son iguales? ¿si entienden lo que estoy haciendo? ¿ya? aquí tenía aquí estoy intercambiando estoy intercambiando la alfa que está en el iésimo puesto con la alfa que está en el jésimo puesto eso es lo que estoy haciendo y todo lo demás está igual claro sería negativa ¿sí? porque si esta es una permutación par de esta al hacer un cambio se vuelve una permutación impar y al revés y si esta de arriba no es una permutación ni par ni impar ¿ya? entonces esto me da cero y aunque intercambie esto va a seguir o sea va a seguir no siendo una permutación va a seguir valiéndose ¿vale? eso es y la de abajo aquí lo que estoy haciendo es en el puesto iésimo y en el puesto jésimo estoy poniendo el mismo valor ¿ya? un valor que va desde 1 hasta n pero exactamente el mismo entonces ¿cuánto vale esto? redoble de tambores en una permutación pueden haber elementos repetidos entonces lo de arriba ni siquiera es una permutación de lo de abajo entonces ¿cuánto vale? ¿cuánto es? cero ¿de acuerdo? a ver que quiero a ver voy a sacar el capítulo 5 que les mandé ayer el documento que ahí tengo más propiedades ¿ya? para no equivocarme ya ok ya perfecto vale bueno entonces vamos a ver este valía cero dijimos ¿vale? ok y ahora cojamos un la delta de Kronecker de orden k pero imaginemos que k es mayor a n a m perdón ¿y quién es m? la dimensión de la variedad diferencial entonces ¿cuánto vale eso? ¿cuánto vale? a ver desarrolla el no está definido Gustavo Gustavo dice no está definido desarrolla un poquito más ¿puedes? venga ahorita no está definido entre comillas ¿no? ¿por qué? porque aquí tengo que escoger k índices que van desde 1 hasta m pero si k es mayor que m aquí voy a tener índices repetidos ¿ya? y ya hemos dicho que si hay índices repetidos entonces esto siempre vale c ¿de acuerdo? ¿sí? estoy en este caso en este caso de aquí en los demás casos ¿vale? este está en 1 hasta m por tanto hay índices repetidos en los subíndices exactamente el contador de los índices es mayor a m ah claro exactamente sí claro o sea si alguno de estos índices es mayor a m entonces no tiene sentido ¿sí? porque solo tengo hasta m o sea desde los índices solo pueden valer de 1 a m pero efectivamente ya lo que es mayor a m no son los betas ni los alfas sino la cantidad de betas y la cantidad de alfas que tengo efectivamente bueno pues para la uy me escuché de repente a mí misma en mi oído casi se me rompe el tímpano caracterizaciones de la delta de Kronecker generalizada ¿ya? ok entonces eh diga ¿cuando hay un índice de retiro no? no porque una permutación o sea tú coges un conjunto ¿ya? de normalmente suele ser desde 1 hasta m pero bueno coges un conjunto de m objetos ¿sí? si quieres que no sea desde 1 hasta m me da igual voy a poner el objeto 1 hasta el objeto m por ejemplo obviamente puedo crear una biyección ¿ya? desde este conjunto al conjunto desde 1 hasta m obviamente porque en vez de fijarme en quién es el primer elemento de A y quién es el emésimo elemento de A solo hablo de el primer elemento de A el emésimo elemento de A entonces me da igual ¿sí? entonces yo aquí puedo crear una biyección ¿ya? que también me va a crear una biyección entre los elementos entonces una permutación es una aplicación que va que es biyectiva ¿ya? y que a cada elemento de A le hace corresponder como es biyectiva un único elemento de A y como es biyectiva estos no se pueden repetir ¿de acuerdo? ¿sí? entonces básicamente una biyección es reordenar los elementos de A o sea crear una sucesión con los elementos de A crear todas las sucesiones posibles que puedo construir con todos los elementos de A y ¿por qué digo sucesión? porque en una sucesión el orden importa si importa cuál estoy eligiendo primera cuál estoy eligiendo segundo ¿de acuerdo? ¿sí? entonces efectivamente por definición en las las permutaciones ya es la cantidad de es reordenar es todas las reordenamientos posibles que existen de estos elementos puestos en fila y de uno en uno y sin repeticiones ¿vale? eso es una permutación entonces obviamente pues no en una permutación no puede no puede como esto tiene que ser además una función pues al mismo elemento no puedo asociarle dos y a un mismo elemento del del rango no puedo asociarle dos elementos del dominio entonces ya ok ok entonces caracterizaciones ok pues no sé si saben lo que es una caracterización ya es importante como matemático saber lo que es una caracterización pero bueno básicamente así en resumidas cuentas serían definiciones equivalentes y alternativas a una definición ¿ya? entonces yo estoy definiendo así la delta de Kronecker y ahora voy a dar dos posibles definiciones alternativas que se puede demostrar que son totalmente equivalentes a esta de aquí ¿ya? vale pues una de las definiciones es alfa 1 hasta alfa k beta 1 hasta beta k es básicamente antisimetrizar ya sea los índices de abajo o los índices de arriba ¿ya? puedo decir que voy a tomar la definición de delta de Kronecker como simetrizar o antisimetrizar los índices de abajo o los índices de arriba entonces esto es lo mismo que poner y aquí ¿qué tengo que poner? tengo que poner 1 sobre k factorial ¿ya? entonces voy a coger pues por ejemplo todas las voy a antisimetrizar en todos los índices de abajo ¿ya? entonces esta es una definición de una posible definición de la delta de Kronecker ya esta es la definición ¿ya? y básicamente lo que nos está diciendo es que la delta de Kronecker generalizada de orden en k es totalmente antisimétrica en sus índices tanto covariantes covariantes como contravariantes ¿ok? muy bien entonces la segunda caracterización también es una linda caracterización y pues básicamente decirles que la delta de Kronecker generalizada se usa también para dar la definición de determinante si alguna vez han visto cómo se calcula el determinante de una matriz ¿sí? también entran en juego las permutaciones ¿ya? entonces uno puede usar la delta de Kronecker para escribir el determinante en vez de con permutaciones con la delta de Kronecker ¿ya? y uno puede demostrar que la delta de Kronecker es exactamente la multiplicación de todas perdón aquí es beta 1 aquí es beta K ya es el determinante perdón el determinante ya de esta matriz de aquí ¿ya? eso y eh por tanto a ver déjenme voy a revisar el documento ok ay ya me equivoqué perdón perdón ya ya perdón perdón eh acá acá me equivoqué a ver perdón ya estas dos caracterizaciones son equivalentes perdón 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 ya son equivalentes porque si yo escribo este determinante ya si yo quisiera calcular este determinante entonces lo que tendría que hacer es coger todas las permutaciones posibles fijo los índices de arriba ya y aquí fíjense que estoy poniendo la delta de Kronecker eh la la usual ¿de acuerdo? esta fue mi equivocación lo siento ¿sí? si yo quiero calcular este determinante lo que tengo que hacer es esto ¿sí? perdón ¿ya? ok entonces se puede demostrar ¿ya? se puede demostrar que eh pues si alfa 1 hasta alfa k es permutación par de beta 1 hasta beta k entonces todo esto va a dar 1 siempre y cuando ponga la constante de normalización ¿cierto? a ver déjenme ver ah no 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 va a ser constante de normalización perdón ya ahí está bueno ahí queda entonces vamos a eh trabajar un poquito con más propiedades que podemos demostrar más fácil usando esa esa notación de ahí ¿ya? o sea estas estas eh caracterizaciones ¿ya? entonces propiedades a ver bueno pues una muy interesante ya es como escribir como usar la delta de Kronecker generalizada para escribir la eh parte totalmente antisivétrica de un tensor K covariante ¿ya? esto de aquí es si a mí si a mí me dan esto lo que yo tengo que leer es parte totalmente antisimétrica del tensor bueno bueno campo tensorial pero bueno ¿ya? y para decir de qué tipo es este tensor pues le pongo del tensor de tipo cero contra variante K covariante ¿ya? claro insisto si aquí pongo M M es variedad diferenciable o sea que aquí aunque yo diga tensor todos sabemos que estoy hablando de un campo tensorial ¿ya? entonces quiero calcular eso y resulta que esto es lo mismo que hacer la delta de Kronecker generalizada de los índices que quiero antisimetrizar y hago esto ¿de acuerdo? entonces vamos a demostrar esta propiedad a ver yo creo que por ahí me falta un un sub K factorial juraría un uno sobre K ah no ahí está a ver ya ya estamos bien estamos bien venga demostración empiezo por aquí ¿ya? y me dicen que esto es exactamente uno o si no le hago al revés mejor voy a empezar de derecha a izquierda que va a ser más fácil ir de derecha a izquierda que de izquierda a derecha entonces aquí pongo alfa uno alfa K beta uno beta K de omega alfa uno hasta alfa K a ver recuerden ¿sí? notación de Einstein aquí tengo aquí aunque no me lo digan tengo un alfa uno que va desde uno hasta M y un alfa dos que va desde uno hasta M y un alfa K que va desde uno hasta M y todos aquí tengo un supersumatorio ¿ya? M veces sumatorio ¿de acuerdo? notación de Einstein ¿ya? bueno pues por definición esto es lo mismo que sumatorio de todas las permutaciones posibles de el signo de la permutación por tau de alfa uno hasta no perdón por tau de delta de alfa uno beta sigma sub uno y así así hasta alfa K beta sigma sub K y todo esto ya contraído con las componentes de omega ¿y esto qué es? esto es por definición de delta usual donde pone o sea esto va a ser distinto de cero cuando alfa uno sea igual a beta sigma sub uno o sea que aquí donde pone alfa uno pongo beta sub sigma sub uno y así y así y así y me quedan alfa no mentira beta sigma sub uno hasta beta sigma sub K ¿ya? ¿y esto qué era? esto por definición es K factorial veces la parte totalmente antisimétrica de K o sea que si efectivamente perdonarán me falta un un sí sí había que ponerlo lo siento uno sobre K factorial si ven este de aquí ¿de acuerdo? ¿sí? ¿sí vieron? ¿sí entendieron la demostración chicos? ¿te puedo ayudar Yasmina? o sea lo que hice fue esta es la definición de la delta de Kronecker generalizada escrita así ¿ya? y como esto es la delta de Kronecker típica yo ya sé que esto va a ser distinto de cero solo si este es igual a este y como aquí tengo un sumatorio y alfa uno va desde uno hasta M ¿ya? este sumatorio cuando va a ser distinto de cero cuando alfa uno sea beta sub sigma sub uno y esto de aquí por definición pues es esto pero con el K factorial no nos olvidemos ¿ahora sí? ok muy bien a ver vamos con otra propiedad ya para aprender a trabajar con la delta de Kronecker generalizada y con las permutaciones entonces por ejemplo a ver esta propiedad que sería la segunda propiedad que sería a ver que no veo está tan chiquito que no veo eh ah la delta de Kronecker generalizada evaluada en eh lambda sub uno hasta lambda sub k y mu sub uno hasta mu sub k por la delta de Kronecker de mu sub uno hasta mu sub q y seguimos un poquito más mu sub uno hasta mu sub r y aquí sería ro sub uno hasta ro sub r más q ya y esto tenemos que demostrar que es igual a q factorial de la delta de Kronecker aquí tengo un sumatorio de los mu ¿vale? entonces lo que ocurre es que donde pone mu simplemente sustituyo y aquí r y este sigue siendo r ro sub r más q ¿vale? entonces fíjense ya que esta es de orden q esta es de orden r más q esta es de orden r más q y ¿dónde tengo sumatorio? lambda uno lambda q y ro uno ro sub r más q y ñu 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 r esas son elementos fijos no están en sumatorio ya donde yo tengo sumatorio de einstein es aquí en esos índices de ahí ya de acuerdo ok entonces vamos allá demostración a ver diosito matemático ilumíname porque debería de salirme bien ya ok entonces veamos como le hacemos mu q r ro uno hasta ro r más q ya sobre todo este q factorial a ver de dónde sale entonces por definición voy a escribir esto en términos de permutaciones ¿sí? solo se aparta entonces por definición es la permutación desde el signo de la permutación de entonces como tengo sumatorios en mu voy a poner la permutación arriba ¿vale? igual me da eso también habría que demostrarlo epa ya lo estoy haciendo mal perdón y esto sería mu de uno por 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 lambda sigma sub q mu q y este ni le toco uno este le pongo igual r más q ok entonces de nuevo aquí tengo este sumatorio ¿cierto? aquí tengo este sumatorio mu sub uno con mu sub uno entonces lo mismo ¿ya? eso solo va a ser distinto de cero igual a uno solo si mu sub uno es igual a lambda de entonces ese sumatorio desaparece y lo que ocurre es que donde ponemos sub uno tengo que poner lambda sub y sub entonces me quedaría igual aquí sigo teniendo esta sumatoria ¿ya? y todos estos desaparecen y sería aquí sigo teniendo ro sub r más q hasta r más q y aquí donde tenía mu sub uno ahora tengo lambda fi sub uno hasta lambda fi sub q y aquí va mu sub uno ah no los ya se fueron ahora van los ñus ñu uno hasta ñu r ¿ya? ok ¿y ahora qué vamos a hacer? dígame sí por sumatoria porque tú lo que tienes es imagínate ya que tienes sumatoria con a desde uno hasta m de delta de kronecker de a siete por cualquier cosa y aquí un a por ejemplo esta es la delta de kronecker de toda la vida aquí como tengo un índice abajo y un índice arriba entonces hay una sumatoria de einstein esos son mis as estos mus ¿de acuerdo? y aquí lo que me están diciendo es esto este mus sub uno como está en sumatoria va toma valores desde uno hasta m pero este ro sub uno tiene un valor fijo que va a ser desde uno hasta m no se cual pero es un valor fijo solo los mus van desde uno hasta m entonces lo que me están diciendo es suma siete la delta de kronecker de uno siete a uno más la delta de kronecker de dos siete a dos y así la 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 pues cual me va a sobrevivir el único que me sobrevive ya es cuando a es igual a siete ya entonces eso es lo que estoy haciendo este es un valor fijo porque no está en sumatoria entonces esto vale siete veinticuatro no sé un valor fijo de uno a m ya y en cambio este va desde uno hasta m porque está en sumatoria ¿sí? entonces esto ¿cuándo va a ser distinto de cero? pues cuando este lambda está en cuando el mu se recorra desde uno hasta m y coincida con este lambda y todos los demás van a ser cero por eso donde pone mu sub uno yo lo puedo sustituir por este valor de aquí y así ¿sí? ¿sí se entendió? ¿sí pi? ok ok entonces ahora fíjense que ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos porque ya lo que necesito aquí es decir ah es que aquí no es lambda sub sigma sub uno sino lambda sub uno lambda sub k y aquí no es sumatoria tengo que poner q factorial entonces eso ¿de dónde viene? fíjense imagínense que esta ¿cómo se llama? esta permutación es par ¿sí? si esa permutación es par quiere decir que desde uno he empezado desde uno hasta q y me he ido desde uno hasta q me he ido desde uno hasta q a sigma sub uno sigma sub q y aquí he puesto un más ¿de acuerdo? entonces bueno y si sigma es impar entonces lo que he hecho ha sido irme desde uno hasta q a y aquí tengo que poner un menos ¿ya? bueno es la explicación que quiero hacer ¿ya? ¿de acuerdo? y pongo un menos y llego a esta de aquí entonces si sigma es par ¿ya? esta si sigma es par la permutación lambda phi sub uno hasta phi sub r es una permutación par de desde rho sub uno hasta rho sub r más q ¿de acuerdo? ¿ya? entonces esta es una permutación par de la de abajo y a su vez esta también es una permutación par de la de abajo entonces me va a dar el mismo resultado ¿de acuerdo? ¿si? o sea poner aquí estos sigmas o poner sigma sub uno hasta sigma sub q es lo mismo y ahora esta es una permutación impar de esta entonces toda esta de aquí es una permutación impar de toda esta de aquí ¿si? y por lo tanto sabemos que necesito hacer un camino más o una permutación más para que se vuelva una permutación par ¿cierto? ¿si? entonces sumemos todas las permutaciones pares son iguales a esta permutación de aquí ¿de acuerdo? todas las sigmas pares me van a dar el mismo resultado que esta delta de Kronecker de aquí ¿ya? y las permutaciones impares de sigma me van a dar una permutación impar del de abajo hago un cambio y me va a dar menos una permutación par ¿si? si hago un cambio ¿de acuerdo? ¿si? y menos por menos más ¿si? ¿de acuerdo? entonces si sigma es par es igual a esto si sigma es impar es igual a menos esto que lo junto con este menos y me sale más entonces ¿cuántas de estas tengo? en esta sumatoria ¿cuántas tengo? tantas como pero es q q factorial tantas como permutaciones porque si la permutación es par entonces le escribo así y si la permutación es impar le escribo así con un menos pero como tenía este menos delante se vuelve más entonces en esta sumatoria lo único que estoy haciendo es sumar esta delta cronecker generalizada q factorial veces ¿de acuerdo? demostrar y vale pues ya voy a definir bueno se pueden hacer muchísimas cosas más tanto con simetrización como con antisimetrización como con la delta de cronecker generalizada pero pues para que podamos cubrir todo lo que quería cubrir hoy ya voy a dar la definición de reforma y mañana empezamos a trabajar con el álgebra exterior de las reformas algo iba a decir no me acuerdo a ver ah sí que hay un libro muy bonito que a mí me gusta mucho pero que si es como o sea uno tiene que lo voy a buscar para darles el dato uno tiene que uno tiene que tener ya una idea básica de tensores para poder seguir ese libro ya o sea es como bien chiquitito bien condensadito y una vez que ya más o menos manejas tensores y has visto un poquito de simetría antisimetría cálculo tensorial derivada del y del pensor y has trabajado con índices pues la verdad es que este libro a veces yo digo ay cómo era la definición de derivada del y me voy al libro la leo y digo ah ya claro clarinet o sea todito lo tiene súper bien explicado y tiene muy bonitos ejercicios a ver me acuerdo Gold creo que es Goldberg y Bisop Bisop creo que es creo que se llama igual que nuestro igual que el curso creo que le puse el mismo nombre a ver Bisop tensor cálculos tensor análisis no tensor cálculos este libro es hermoso a mí me encanta me encanta me encanta porque es chiquitico y es como un como un diccionario de viaje ya como un diccionario de viaje cuando te vas a un país que no hablas el idioma y te compras un libro así bien o sea un diccionario bien chiquito que te da lo básico entonces claro si no sabes leer el idioma en el que está el diccionario pues no te vas a poder comunicar verbalmente ¿no? pero si ya tienes una poca idea del idioma y de cómo se lee y tal pues entonces es un poquito más fácil de entender ok entonces son los autores son Bisop y Goldberg Goldberg ok entonces vamos a ver la definición ya de Pforma y con esto terminamos por hoy una Pforma ya es un campo de tensores K covariante totalmente simétrico ya totalmente simétrico o sea que es un bicho ya que aparte de ser un campo de tensores K covariante además cuando yo calculo sus componentes ¿sí? pues resulta que esto es igual a ya a antisimetrizar todos sus componentes ¿ya? ¿vale? y eso es todo muy bien chicos pues yo creo que por hoy es antisimétrico sí 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 error perdón gracias por la corrección ¿ya? ¿ya? bueno gracias 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 Gracias.